¡Ve, Mancio! Un zanco sin garbo es feo, toda la pinta de banderillero Ni mejor que Pinot, ni mejor que Julián, agrado ser en la mundial Cerebro tremendo e intelectual, todo eso a la patria que va a importar Que quede primero verle triunfar, romper la sequía en el Tour de France Valiente de frente en el ataque, muy diferente a Richard Virenque Otra vertiente infatigable, y algún coche que le eche un cable Tente, tente, un ente en pie, en la crono tu tente en pie Buen equipo haciendo daño al inglés, a medida el recorrido pa' Gomán Bagdet Es Gomán Bagdet, es Gomán Bagdet, Gomán Bagdet, Gomán Bagdet Es Gomán Bagdet, Gomán Bagdet, Gomán Bagdet, Gomán Bagdet, Gomán Bagdet Vas a ganar, vas a perder, Gomán Bagdet, Gomán Bagdet Este estudioso con rostro aniñado, cambio el equipo de arriba a abajo Pero de quiero y no puedo pues tiene un rato Pegar al palo es salir derrotado, minucioso Nairo parado y segunda plaza, todo controlado queda en el podio Ese segundo que la ventaja adelanta A los Luke Leblanc, otro año más, en el Tour de France Tira la Benuk, otro año en Blanc Eres un jodido crack y nos da igual Yo ya te he puesto a bailar con AfroTrap, ahora a ganar Gomán Bagdet, es Gomán Bagdet, Gomán Bagdet Gomán Bagdet, es Gomán Bagdet, Gomán Bagdet Gomán Bagdet, Gomán Bagdet, Gomán Bagdet, Gomán Bagdet Vas a ganar, vas a perder, Gomán Bagdet, Gomán Bagdet Un Indurain, un contador, uno que sea muy bueno, que se yo Uno con clase, un ganador, uno completo al menos como Tom No hay resultados, no puede ser peor, Guardet entrando con calzador Cuestión de flow, de bajar piñón, traigan a un vencedor, Bernal y Roy Repito la crono a cada cadáver, cuidado con Dumo, cuidado con Warren Cuidado con viejos rivales, joder, cuidado con los nuevos aspirantes tal vez No es el porvenir, no es el Dauphiné, aunque puedan vencer en Alpe d'Huez Pensar que el hombre francés a ganar es Román Bardet Es Gomán Bagdet, es Gomán Bagdet, Gomán Bagdet Vas a ganar, vas a perder, Gomán Bagdet, Gomán Bagdet Ese que pasa, ese Bagdet, ese que pasa Gomán Bagdet Y si no, también puedes, también pues Y si no, también puedes, también pues Y si no, también puedes, también pues Hacer como hizo aquel Gomán Bagdet, es Gomán Bagdet Romamba, romambarte, eh Es romambarte, romambarte Romambarte, romambarte Romambarte, romambarte Vas a ganar, vas a pecter Romambarte, romambarte